Y como suena DJ Guayo esta noche Bienvenidos a la primera hora Este es el espectáculo de El Salvador, buenas noches Este es el espectáculo de El Salvador, buenas noches Y como suena DJ Guayo esta noche Eso es gracias, gracias al Consejo Municipal Gracias al señor alcalde Damas y caballeros, no los hago esperar más Vamos a lo más sonado, DJ Guayo Ya, ya subo bueno Tenemos cinco horas donde vamos a sonar de todo Esa noche, desea, tu amigo, tu servidor DJ Guayo te dice Bueno, es una promesa, mejor dicho, que voy a sonar de todo Vamos poquito a poquito Yo sé que a los salvadoreños siempre les gusta escuchar Primero, los gusta ver, ¿sí? Y después bailar Hoy con la primera canción de reggaetón, vamos lento Lento, 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 lento Me dicen que eres pesa y que no bailas pegado ¿Por qué te pueden ensuciar ese vestido?